La primera motivación que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas en este año es el 60 aniversario, que es el aniversario cerrado de la Unión de Jóvenes Comunistas. Es un verano, verano con todas y todos, que lleva a cabo también disímiles de actividades relacionadas también en apoyo de reafirmación de los jóvenes, ahora en el proceso que estamos llevando a cabo del referendo del Código de la Familia. Que nosotros la juventud tenemos un voto de confianza y tenemos un gran papel que desempeñar en estas actividades, además de todas las actividades que estamos enfatizando en nuestras montañas. Ahora tenemos la actividad de impacto en la comunidad de cirugía, en los bancos, los lirios, que todo no se queda enmarcado en la cabecera del municipio, lo estamos extendiendo a las diferentes comunidades que tenemos. Y tenemos ahora, recientemente, el 12 de agosto, que es el Día de la Juventud, que tenemos ahí actividades culturales de parte de Cultura, tenemos la presentación de la colmenita, el proyecto de las abejitas de enero, tenemos también actividades con el INDER, por parte de Cultura, y netamente de la juventud vamos a poner un case gigante, que es de por vida característico de nosotros, picárselo para el pueblo, para los jóvenes, para los niños, porque la juventud no se encierra solamente en los jóvenes, es niños, adolescentes y jóvenes, y pueblo en general, porque nos corresponde. Decir además que también viene el aniversario del 96, aniversario del cumpleaños de nuestro comandante. En estas montañas hay varios sitios históricos, es muy rica en la historia, y nosotros como juventud también tenemos la atención y la vinculación a los sitios históricos, que es parte de nuestra historia, porque no podemos olvidar nuestra historia. Decir ahí además que tenemos previsto una caldoza gigante, tenemos previsto en la zona de Yao actividades también en el área del verano, de la playita del río Yao, que vienen visitantes de toda la provincia de Granma, se acumulan bastante personal. Decir que la juventud boyarrivense está presente y se puede contar para lo que necesiten, y vamos a dar un sí por el proyecto del Código de la Familia.